La Cumbia del Chango Échame ya los tambores, écha la Cumbia del Chango Vamos bailando la Cumbia, la Cumbia del Chango Vamos bailando la Cumbia, la Cumbia del Chango La cumbia del chango, échame la guacharaca Echa la cumbia del chango Échame la guacharaca Echa la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Pegajosa la cumbia! ¡Huepa, huepa! Y vuelven los changos de... ¡Los de aquí! ¡No! ¡Gilbermo García! Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango La cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango La cumbia del chango Échame ya los timbales Echa la cumbia del chango Échame ya los timbales Echa la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango, la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango Échame el chango Échame el chango, 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 échame el chango